Cuando la violencia se desata Una máquina de venganza se pone en marcha Actúa solo Está al margen de la ley Ya puedes esconderte en el infierno Y su norma es hacer justicia Charles Bronson El justiciero de la noche Algo más que una película Mañana a las 11 de la noche en Telecinco